Ya le adelantaba hace un momento que hoy tengo la posibilidad también de abrir la conversación aquí en el estudio con Sara Maldonado, Gonzalo García Vivanco, vienen a hablarnos de las malcreadas, esta historia que está presentando Televisión Azteca y que arrancaron hace un par de semanas y que bueno, pues ha sido todo un tema por esta situación que vivimos todos los mexicanos. Bueno, para el espectáculo en general, todos los que arrancamos en esa semana previa al sismo, pues se han visto las historias afectadas precisamente por todo lo que pasó, pero bueno, aquí están Sara, Gonzalo, yo les doy la bienvenida con todo cariño, qué gusto verlos a los dos. Muchas gracias. Gracias a los dos, tratando de retomar lo cotidiano del día, tratando de retomar la vida en general, es difícil. Es difícil, como seres humanos yo creo que todos estuvimos en shock, alerta, ayudando, tratando de entender, fue una pausa, fue una sacudida, se nos movió la tierra muy fuerte y nosotros estrenamos las malcreadas justo un día antes. El lunes, el lunes, el lunes 18 de septiembre. Con un gran éxito, la verdad es que para las cifras de Azteca, los ejecutivos, creo que fue el estreno con mayor niveles de audiencia. Mira. Y luego el martes apenas estábamos enterándonos de eso cuando, justo yo estaba mandándoles un mensaje a la 1.15 que habíamos tenido 7.1 y en ese momento tembló de 7.1, imagínate. Otra terrible coincidencia. Sí, y estuvimos, obviamente ni siquiera nos acordamos, yo creo que nadie, estuvimos dos, tres días simplemente tratando de, estás bien, estás bien, ayudar, ayudar, ta, ta, ta. Y de repente nos dijeron pues que obviamente parte del entretenimiento es seguir adelante, entonces se tenían que continuar las grabaciones, se tenía que continuar la programación. Estuvieron dos días transmitiendo las noticias de todo lo que estaba pasando en la ciudad y alrededor de la ciudad y el jueves regresamos. Dicen que nos fue bien. Es que ustedes no dejaron de transmitir la telenovela, o sea, no hicieron una pausa para retomar. Hicimos pausa martes, miércoles y jueves y viernes retomamos. Martes, miércoles no se transmitió la novela. Y el jueves retomaron el capítulo que tendría que haber pasado. El martes. Que tendría que haber pasado el martes. Y con un resumen de el primer capítulo, igual el jueves, el viernes, perdón. Un capítulo de, el capítulo de lunes y el martes. Estuvieron bastante bien hechos, pero igual la gente se perdió la continuidad. Y es que lo platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? La primera semana, como que los primeros capítulos es donde realmente se definen los personajes y plantea la historia por completo, ¿no? Entonces, fue complicado. Sí, fue complicado. Fue complicado en todos los sentidos, ¿no? O sea, y definitivamente seguirle el hilo a la historia. Seguramente algunas personas se lo perdieron. Pero la semana pasada creo que empezamos a recuperarnos cada día más. Pues yo los invito a que se unan a la historia, ¿no? Definitivamente igual y no van a entender algunas cosas. Pero se está metiendo un... Antes de cada capítulo se está metiendo un resumen. Un pequeño resumen. Ajá. Del capítulo anterior. Y la historia es una historia muy buena. Es una historia, a mí en lo personal, me ayudó muchísimo a poder un poco desconectarme de lo que había pasado. Porque yo vivo en la colonia del Valle, muy cerca de los derrumbes de Escocia, y mi zona era zona cero. Y en el cuarto piso, y tenía mucho miedo, me sentía muy insegura. Y el primer día que regresé a mi casa, llegué a ver las malcriadas. Y te juro que me sirvió. Te descomentó. Me sirvió. Oye, ¿no estabas en tu casa? ¿Estabas grabando cuando te tocó? Yo estaba grabando porque era la una de la tarde y nos está a nosotros. Tú también, Gonzalo. No, yo estaba a salir justamente hacia el llamado. ¿Tú estabas en camino? En mi casa. En mi casa. Ah, ¿en tu casa? ¿Te tocó en tu casa? Sí, en mi casa. Ahora, me tocó el temblor. Yo tratando de agarrar a mi gato, no quise salir sin mi gato. A la hora y la hora pasó. No lo vi tan grave. Dije, bueno, un temblor más. Y salí para mi llamado. ¿Dónde vives? ¿Departamento? Departamento. Arriba. Tercer piso. No hay más. Yo soy el de hasta arriba. Entonces, no fue tan grave. Pero justo en el camino al llamado, que era justo aquí en Coyoacán, empecé a ver la magnitud, con las noticias, todo. Y ya vi la gravedad de la situación. Sí. ¿Y ese día grabaron normal? No, se canceló. Se canceló. Yo hoy regresé a mi casa y en Friega me fui a ayudar de voluntario a la condesa y a recoger escombro y todo. Fue muy choqueante. Incluso íbamos a retomar el sábado las grabaciones, pero como actores trabajamos con nuestras emociones y todavía estábamos muy movidos. Sí, por supuesto. O sea, no nos dábamos las escenas. Es que el segundo temblor, bueno, terminó así como de... Es del sábado. Terminó de resmatarlo psicológicamente a todos, ¿no? De muy mal gusto ese temblor. Sí, estuvo fuerte. Estuvo terrible, sí. Esa es la mañana. Oiga, ¿no tienen pensado, no saben si van a hacer a lo mejor un fin de semana, sábado, domingo, una especie como de recapitulación del inicio hasta donde va para volver a arrancar? No lo sé. No lo sabe. Pero estaría bien. No lo ha planteado. Hay que proponerlo. Sí, no estaría mal, ¿no? Qué buena idea. No estaría mal. Sí, exacto. ¿Cuántos capítulos son? 90 capítulos. 90 capítulos. O sea, todavía está muy a tiempo la gente de subirse a la historia. Muy a tiempo. Y engancharse. Y está bastante bien contada. Los personajes como que apenas se están definiendo. Se están definiendo. Está tan bien contada que también le agarras el hilo. O sea, no te pierdes tanto. No es una serie tan complicada. Ok. Está increíble también lo que están haciendo, que creo que es una muy buena propuesta, de estar ayudando a... Están proporcionando algunos teléfonos, ¿no? Están proporcionando información que tiene que ver con asociaciones, que tienen que ver con la historia de la serie, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la historia, bueno, la historia es una historia de amor, es una historia de pasión, es una historia de relaciones, pero la temática principal está basada en una casa de contratación de empleadas domésticas, donde empiezan a pasar circunstancias de una doble moral, ya sabes. Dulce Hogar se llama. Dulce Hogar. Entonces, nosotros, bueno, nosotros junto con TV Azteca y la fundación de Rocio Orozco y otras fundaciones, damos un mensaje de que cualquier persona que se siente identificada o conozca a alguien... Con la historia o con algún personaje. Con alguna de las situaciones que se viven ahí de violencia, injusticia... Y este trato de personas, me imagino, ¿no? Hay varios casos. O sea, la historia no solo se trata de... Ahora sí que la trata, ¿no? O sea, es como hay historias de prostitución, de maltrato psicológico... De clasismo, me imagino también, ¿no? De clasismo, muchísimo. De discriminación, etcétera, etcétera. Y a mí lo que más me gusta de nuestra historia es que es una historia que sí proyecta circunstancias que vivimos en México, pero... Pese a que se puede pensar que es la típica historia de la trabajadora doméstica que se enamora del patrón, etcétera, etcétera. Nada que ver con eso. Bueno, sí pasa. En mi caso, yo soy... Yo soy el patrón y... Diego, tu personaje. Diego, el personaje. Y Laura entra a trabajar a mi casa, pero a la vez yo soy un detective que está investigando la agencia de Laura, que es Dulce Hogar. O sea, así está el tema del patrón se enamora de la empleada, pero el trasfondo es muy bueno, es crear conciencia, porque mucha gente no lo ve. ¿Qué tan cercano está el tema de trata de blanco, el tema de prostitución? La trata de personas. La trata de personas. ¿Por qué no nada más se tratan blancas? No, bueno, trata de personas. En diferentes formas hay alquiler de bienes, el robo de bebés. El tema es muy cercano y la gente no lo ve tan cercano. México está en el número tres a nivel mundial en ese tema. Es increíble, ¿no? Es increíble. Increíble, sí. Y crear conciencia a la gente, sobre todo la vulnerabilidad y la falta de pronto de educación y de información de esa gente que puede caer en ese tipo de abuso, que las contratan, las traen de un pueblo, un trabajo muy interesante, en un bar tal, y con esto estamos creando un poco de conciencia a la gente. Eso está buenísimo. Sí, la verdad es que... Aparte se toca el maltrato infantil también, ¿no? Y la violencia psicológica es terrible, ¿no? Entonces, aquí lo que van a ver es, en lugar de tanta violencia, o sea, no es una serie violenta físicamente, pues televisión abierta. O sea, no vas a ver unas imágenes llenas de sangre, no hay armas, no hay explosiones, no es una narco novela, una narcoserie. Pero los temas, ¿no? Si no es 100% las mentes que tratan de manipular con las necesidades de las otras personas psicológicamente hasta exprimirte en un punto de que llegas a hacer cosas que tú crees que no serías capaz, porque te sientes amenazado, porque tienes miedo, porque te comprometen. Entonces, lo que este proyecto quiere poner en la pantalla es que todos podemos pasar por una situación igual. No importa que seas humilde o no, o sea, mi personaje se compromete tanto con su investigación como periodista, que termina también siendo completamente manipulada, o sea, termina sucediendo unas cosas terribles a mi personaje. Por eso te tenía tan emocionada este personaje en particular, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que platicamos? Sí, sí, sí. Ahora entiendo. Ahora entiendo. No, la verdad es que estoy muy emocionada. Es un proyecto que me gusta mucho, me gusta mucho el personaje. El personaje, sí. Y mis compañeros actores, la verdad es que están haciendo un trabajo estupendo. También es una historia divertida, o sea, viene una... Sí, no está tan densa. No está tan lenta. Hay que pensar, yo no quiero ver eso, ¿no? Sí, no, no, no. Hay romance. Después de las cosas que hay ahora en televisión que tú puedes ver, no, ya, ya, o sea. Es sarcástica. Sí. Es una crítica a la doble moral. Entonces, hay personajes que te ríes de ellos porque son tan cínicos y son... O sea, terminas riéndote y estás así como de, ¡ah! No puedo creer que eso esté pasando, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. O sea, tiene un poco de todo. Tú siempre querías... ¿Habías querido ser un detective? Tengo... Sí. Era uno de tus personajes como... Era uno de los personajes que me faltaba en la lista. Sí. Y la verdad me encantó esta nueva oportunidad, sobre todo con un tema tan fuerte y tan real. Y sobre todo que te dejes un mensaje en un proyecto así. Entonces, esta oportunidad de trabajar con un gran elenco como lo estamos trabajando, a mí lo estoy disfrutando muchísimo. Realmente se ha creado una sinergia entre todos los actores, un muy buen equipo de trabajo que a veces no es fácil en proyectos. Y la verdad lo estamos haciendo muy bien. Yo lo estoy disfrutando muchísimo en todo el elenco. Y mi personaje como juega tantos... En tantos niveles es policía encubierto. Es hijo a su mamá, le miente que es policía. No me digas eso. Sí, sí. No, por favor. No quiero que... Tápate los oídos. Tápate los oídos. No, está bastante divertido. Sí. Oye, ¿van avanzados? ¿Tienen un buen colchón de grabación? Sí. Sí. Afortunadamente. O sea, van a terminar mucho antes de grabar que lo que termine al aire. Sí, sí, sí. Y vamos a acabar el 4 de noviembre, pero con todo lo que pasó. No, nos vamos a una semana más, más o menos. Sí, pero afortunadamente tenemos casi 30, 40 capítulos de colchón. Es sensacional. Sí. Oigan, ¿a qué hora están pasando? ¿Dónde los puede ver la gente? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora y en qué canal? Es de lunes a viernes, 9.30 de la noche por Azteca 13. Es un horario, además, interesante, ¿no? Interesante. Para una historia, sí. Las malcriadas. Las malcriadas. Oigan, ¿y están ya pensando en otro proyecto? ¿Están trabajando en otro proyecto? ¿O ahorita los tiene completamente absortos? Yo por ahora no. Ya empecé a hacer castings para otros, pero sí, 100% estamos con este proyecto. Estamos a full con grabaciones, como lo requieren nuestros personajes. Pero sí, de pronto, yo ya estoy en castings para futuros proyectos. Muy bien. ¿Allí en Azteca? ¿En general? ¿En general? ¿Tú no tienes exclusividad en Azteca? No tengo exclusividad. ¿Tú tampoco? Yo tampoco. Bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Ser libre. Es increíble cómo ha cambiado el concepto de la exclusividad hoy por hoy, ¿no? No, hay tantas opciones. Antes todo el mundo buscaba exclusividad y sentías un estatus como diferente al tener exclusividad, ¿no? Es que antes eran dos empresas, nada más. Ahorita las opciones han crecido muchísimo. Así es. Entonces, yo creo que eso también hace una competencia muy sana entre todas las empresas, calidad de producto, calidad también como trabajo actoral. Porque de pronto caías una zona de confort, ya soy exclusivo, ya me relajo aquí. Exactamente. Este proyecto justo tiene muchos actores de cine, muchos actores de teatro, actores que estuvimos en Televisa, desde Azteca, regresaron de Villasar. O sea, Telemundo, o sea, es un proyecto que justamente ya no es como el típico elenco de Azteca, ¿no? Sí, así es. La libertad de poder trabajar donde quieras. Yo la verdad me siento muy afortunado de ser testigo de estos tiempos que están viendo, el entretenimiento en general. ¿Tú no tienes ningún proyecto en puerta? No, ya sabes que yo, mi pasión es viajar. Tu proyecto es tu maleta. Mi maleta. A ti lo que te urge ya es empacar. Yo amo trabajar y después ir a arrancar maletitas y a descubrir el mundo. ¿Qué te gustaría hacer? Cine, creo. Sí, obviamente me gustaría hacer cine. Después de esto, mira, vamos a acabar casi a principios de diciembre. Sí, ya con el año ya muerto. Sí, diciembre y enero yo creo que van a ser vacaciones y después pues ver las propuestas. O sea, lo de siempre, ¿no? Un personaje que me atraiga, un proyecto que me prenda, que sea interesante, que tenga propuesta. Si hay algo así, pues estaré trabajando en febrero. Si no, se alargarán las vacaciones. Qué bueno. Merecidas además, innecesarias más que merecidas. Exacto. Y qué gusto verte, Sara. Igualmente. Gonzalo, igual. Éxito con la novia. Muchísimas gracias. Éxito con todos tus proyectos. Gracias por todo. Gracias a ti.